Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Mariela alias La Chola y Jesús Antonio alias El Piporro, integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, fueron vinculados a proceso y quedaron bajo prisión preventiva por diferentes delitos, informó el fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre. La Chola, una de las principales operadoras y de la que se presume organizaba los bloqueos para evitar operativos en Villagrán, se le dictó prisión preventiva oficiosa por tentativa de homicidio. Sobre el Piporro, fue una de las primeras personas detenidas según el fiscal y se encuentra vinculado a proceso por el delito en contra de la salud y por homicidio calificado. Ayer se fue notificado la vinculación a proceso de las únicas dos personas con las cuales se integró la carpeta de investigación por parte del estado, de la Fiscalía General del Estado, en contra de una de ellas, de nombre Mariela, de apodo La Chola, y se encuentra ya vinculada a proceso. Reitero, es el único expediente que se formuló por parte de la Fiscalía General del Estado y el otro que fue la primera persona que se detuvo, un sujeto de apodo El Piporro, a quien también ya se encuentra precisamente sujeto en un proceso tanto por delitos contra la salud como por el delito de homicidio. Un elemento de la Policía Municipal de León fue atacado a balazos en los cruces del Boulevard Delta y la Avenida Olímpica. El agente se dirigía a atender un reporte de robo a casa habitación por la zona. Juan, de 30 años, iba a bordo de la unidad cuando los tripulantes de un yeta blanco le dispararon en al menos dos ocasiones en el parabrisas y una más en el medallón. El estado de salud de la gente es reportado como estable. Hay música que nunca pasa de moda, agrupaciones que marcaron a generaciones. Por eso no te puedes perder este sábado 16 de marzo a las 8 horas el concierto Siphonic Rock Night en el Teatro Manuel Doblado de la Ciudad de León. La orquesta sinfónica Pinto Reyes y Ruskin Arms engalarán la noche con más de 100 músicos en escena y un repertorio de Queen y Iron Maiden, que sin duda hará vibrar a todos en sus butacas. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir del martes Carmen Martínez te tiene la mejor información. Gracias por ver el video.